Un podcast de Cooperativa. Hola, si estás aquí, estás en la edición de fin de semana de lo que queda del día que se escucha de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde en Cooperativa. Pero en estos episodios compartimos cultura, hablamos de libros, hablamos de música popular, de cine y de series. Y por supuesto, como siempre, te damos la bienvenida. Y nos vamos a la música. Cada jornada de jueves nos acompaña el periodista Claudio Vergara. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, Paula. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí te saludos de una jornada tan previa a las Fiestas Patrias. Y ya vamos a tener programas donde hablemos de las fondas, ya vamos a tener programas donde hablemos de la oferta de Iciochera. Pero hoy, hoy el homenaje es para Valentín Trujillo. Aunque nada tan chileno como Valentín Trujillo, ¿o no, Claudio? Yo creo que hay un sonido en el piano que es el que caracteriza a Valentín Trujillo, que es súper chileno, súper nuestro. Uno lo escucha, mira, ahí recién estábamos escuchando esa intro, y uno sabe de inmediato que es Valentín Trujillo. Y eso es uno de los tantos elementos que yo creo que explica este Premio Nacional de Música otorgado al mediodía al maestro Valentín, de finalmente, a partir de un instrumento, de un lenguaje como es el piano, crear un estilo absolutamente único, totalmente reconocible y muy transversal. Un estilo que, como instrumentista, ha llevado al tío Valentín a ser un personaje televisivo, a ser un orquestador, a ser un tipo arreglista, que ha participado tanto en discos de los Guasos Quincheros como de la cantante Cecilia, de artistas muy disímiles. Por tanto, me atrevería a decir que todo eso explica finalmente lo que estamos hoy celebrando. Yo, hace poco, hablé con la familia del tío Valentín, y me decían que estaba en shock el tío Valentín, que no se podía creer todavía que haya ganado este Premio Nacional de Música, largamente aguardado, que anhelaba hace muchísimos años, y que de alguna manera pone también cierta cuota de justicia con un artista tan legendario y querido acá en estas latitudes. Sí, a mí me encanta eso que te contaba la familia, que tú nos transmites, y que tiene que ver con que él estaba esperando este premio, ese premio es merecido, aquí no hay espacio para falsa modestia, como decimos, ¿no? Sino esa fuerza en reivindicar que este premio era para él este año, ¿no? Sí, de hecho ya la campaña por el Premio Nacional para Valentín Trujillo empezó en el Premio Nacional del año 2022, se entrega cada dos años este galardón, no sucedió esa temporada, tuvieron que esperar hasta este año con una campaña, la verdad, bastante fuerte de parte de la SCD, de parte de organizaciones de músicos, de parte de los propios músicos, de parte de músicos también tan distintos como Joe Vasconcelos, Don Rorro, Gloria Simonetti, Mario Muti de los Jaivas, que se encargaron de llevar a titulares la necesidad de premiar a un músico que no solamente es importante por su música, ya lo mencionábamos, también por su personaje televisivo que ha sido tan identificado con, o tanta gente se ha sentido identificado con él a través de Pimpón primero, de Sábado Gigante también durante largas décadas, sino que también el aporte gremial, Valentín Trujillo fue uno de los fundadores a fines de los 80 de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor de la SCD, y eso es un aporte y una huella sumamente importante que los músicos le agradecen mucho, por supuesto con un registro que se venía marcando desde los años 60, 70, cuando Valentín Trujillo participa activamente de movimientos gremiales, él es un activo militante de la campaña de Salvador Allende que lo llevó el año 70 a la presidencia, por tanto es un músico que rebalsa lo netamente musical, ahora en cuanto a lo musical también tiene un aspecto muy importante, es súper importante también destacar que el tío Valentín en lo musical también era un maestro de verdad. Así es, como tú dices, además una persona capaz de conectarse con distintas generaciones, a través de distintos formatos, no es tan fácil, yo te diría que es terriblemente difícil, y él ha mostrado durante toda su carrera esa capacidad de hablar distintos lenguajes, uno puede decir que cuando conoce el idioma de la música se puede expresar en cualquier lugar, pero él también ha sido capaz de llevar ese soporte a distintos medios, es capaz de grabar un disco de jazz con un músico joven, como de estar cada tarde en la televisión chilena durante muchísimos años, es capaz de tocar junto a una orquesta, de tocar junto a un rock, o sea, yo creo que esa enorme flexibilidad, que es señal de inteligencia musical, no solo de cultura musical, cruza toda la carrera Valentín Trujillo. Sí, fíjate que estaba revisando los discos en los que participó Valentín Trujillo, y es impresionante porque mencionábamos a Cecilia, a los huasos quincheros, pero también estuvo en discos de Arturo Gatica, de Lucho Gatica, de Vicente Bianchi, también Premio Nacional de Música, de los Car Twins, participó en conciertos de la primera oleada de artistas que vino a Chile en los años 50 y 60, cuando Chile era, por supuesto, un país muy aislado en cuanto a los artistas que venían a Chile, venían grandes artistas del hemisferio norte, sobre todo, y necesitaban músicos, necesitaban músicos y sesionistas de peso, y el tío Valentín era uno de los músicos que participaba como pianista en esos conciertos, y ahí me refiero, por ejemplo, a Nat King Cole, a Sara Montiel, a Bill Haley, a Domenico Moduño, a la cantante brasileña Élice Regina, todos cuando pasaron por Santiago en particular, actuando en teatros, en restaurantes, en lugares pequeños del circuito bohemio de esa época, tuvieron en el tío Valentín a un sustento musical, a una compañía y a un apoyo de peso, porque era de los instrumentistas más cotizados de ese momento, y eso habla de la multiplicidad de lenguajes musicales que él hablaba, él podía hacer balada, bolero, bossa nova, swing, pop, rock, todo lo posible que uno pudiese pensar en esa época, en que se empezó por lo demás a fraguar desde muy joven, fíjate que él aprendió a tocar piano de manera muy autodidacta, a los cuatro años, era muy chico, y en 1940, cuando tenía siete años, empezó a estudiar música y composición en el Conservatorio Nacional de Música en Santiago, o sea, estamos hablando de alguien muy precoz, que desde pequeño tenía este interés por el piano, y ya a los nueve, teniendo nueve años, siendo todavía muy muy pequeño, participó en las bandas de acompañamiento musical de diversos programas de radio, entre ellos los grupos que tocaban en radios como Cooperativa, por ejemplo, como esta radio, ahí estaba el tío Valentín presente, con nueve añitos, imagínate, 1942, en esa época, en ese lejano siglo XX perdido en el tiempo, ya el tío Valentín hacía las suyas, y demostraba un poco cómo se iba a venir la mano más adelante, en esa época inicial del tío Valentín, donde ahí radica su importancia musical, finalmente si uno quiere rastrear la importancia más musical del tío Valentín, ahí radica su faena como pionero, fíjate que el año 45, él compuso el primer tema local de jazz de nuestra historia, a los sharing, que está asignado como el primer tema de jazz que se hace en Chile, y es propiedad del tío Valentín Trujillo. El Premio Nacional 2024, entonces, es para una carrera larga, que tiene que ver, y tuvo que ver, con la historia de la radio, tal como tú recordabas, Claudia Arguera, vergan estas presentaciones en escenarios como los de Radio Cooperativa. Así que, el premio merecidísimo, y tú decías, hablabas con la familia, Claudio, y está como, está impactado, últimamente, ¿te contaban algo más? Sí, está en shock, mira, me contaban que, mira, me contaban que él, él tiene cuatro hijos, doce nietos y cinco bisnietos, prácticamente todos lo llamaron, y lo intentaron saludar de alguna manera, se mantuvo bastante ocupado durante la mañana, porque bueno, con toda la algarabía, por supuesto y todo, pero decían que él, en estas circunstancias, se ponía muy hacia adentro, se volvía muy introvertido, no expresaba, finalmente, todo lo que estaba sintiendo, pese a que era un sueño largamente anhelado, finalmente él estaba muy, muy para adentro, como que no expresaba, finalmente, toda la alegría que estaba sintiendo. De alguna manera, algo expresó, cuando le tocó recibir el premio, al mediodía, ahí en el Palacio Pereira, tengo entendido, donde dijo que se sentía muy agradecido, agradeció que fuera por primera vez, un premio a la música popular, que había sido un premio esquivo, para la música popular, pero que por primera vez, se daba un músico, de ese casillero, y eso en rigor, de alguna manera, es cierto, puede ser debatible, porque el premio también, de la música nacional, ha sido entregado a Vicente Bianchi, y a Margot Loiola anteriormente, que uno los puede situar también, en cierta órbita más popular, pero quizás, no tan masiva, como el Tío Valentín, que es un tipo transversal, y que es más o menos reconocible, por muchísima, muchísima gente, por tanto, eso me mencionaban, estaban almorzando también, un almuerzo de celebración, y lo más increíble de todo, es que, a las 5 de la tarde, el Tío Valentín, no podía seguir hablando, porque tenía un ensayo, o sea, después del premio, tenía que trabajar, tenía que volver a trabajar, como corresponde, tenía un ensayo, porque toca este sábado, en el Duoc de Valparaíso, en un homenaje a Roberto Parra, uno de los hermanos de Violeta Parra, que ya estaba programado de antes, pero tiene un homenaje, en el Duoc de Valparaíso, donde va a cantar con un cuarteto, así que, va a estar ahí tocando, y a las 5 de la tarde, tenía este ensayo, ya está ensayando el Tío Valentín, así que, así va a estar celebrando, eso demuestra la vigencia del Tío Valentín, a los 91 años, él ha seguido lanzando discos, se ha seguido presentando en teatros, tiene un proyecto con sus nietos, donde ellos cantan, y hacen estándar, sobre todo de la época durada del jazz, y de la canción estadounidense, así que, ha seguido bastante vigente, y lo demuestra este training, y este nivel de trabajo, que hoy día, incluso en un día de celebración, y de jornada de festejos, se ha mantenido. Yo creo que es la mejor forma de celebrar. Claudio Vergara, muchísimas gracias, por traernos parte de la trayectoria, la semblanza, de Valentín Trujillo, contarnos también un poco más, en la interna, cómo recibió este premio, y bueno, la mejor de la suerte, en los ensayos, va a estar presentándose, en este homenaje, a Roberto Parra, Valentín Trujillo, muchísimas gracias, es un abrazo, que estén bien, chau chau. 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 ¡Gracias por ver el video! CooperativaPodcast.cl es otra forma de escuchar.